En otras cosas, hace dos semanas fueron secuestrados un padre y su hijo en Acapulco. Hay videos del momento del secuestro. Sin embargo, tres días después, la Fiscalía de Guerrero los presentó como los presuntos responsables del asesinato del empresario César Zambrano, pero además aseguró que los había detenido en Cihuatanejo. Es un trabajo de Marco Coronel y de Víctor Olvera. Este coche es de mi ex marido. Él es el que se ve aquí. Ahí es cuando arranca la camioneta. La camioneta no trae placas y salen varios armas, todos armas largas, se fijan. A él se lo llevan. El pasado 4 de noviembre, Juan Alejandro Tapia fue secuestrado afuera de su casa en Acapulco, Guerrero. Horas después, su hijo Rodrigo Tapia revisó la grabación de esta cámara y ubicó el momento en que sujetos armados suben a su padre a una camioneta. Entonces hay que reportar el carro. La voz que dice que hay que reportar el carro es mi hijo. Después de ver el video, Rodrigo se dirigió al Ministerio Público. En el trayecto de la denuncia, que va a levantar la denuncia, también se llevan a mi hijo. Horas después, a las 7 de la noche del pasado 5 de noviembre, Betsabet, madre y exesposa de los plagiados, recibió la primera llamada de los presuntos secuestradores. Querían 150 mil pesos. Yo les pido hablar, hablar con... saber que mi hijo estuviera vivo. No me quieren, no me lo pasan, nada más me dan de plazo a las 11 de la mañana del día siguiente. En la mañana del 6 de noviembre, los presuntos secuestradores comenzaron a escribirle estos mensajes. Le pidieron dejar a los primeros 95 mil pesos que había reunido en el Hotel Cortija de Acapulco. Me dicen que pida una habitación, que deje dicho en la habitación que va a ir alguien a recoger unas cosas. Fue en la habitación número 20. Dejo el dinero en el baño, como me dicen. Betsabet pidió dos horas más para reunir el dinero faltante, pero solo logró juntar 35 mil pesos más. Me dan un número de cuenta, hago el depósito a las 6 de la tarde exactamente. Que me iban a... en una hora me los regresaban. Padre e hijo no regresaron. Betsabet acudió el 7 de noviembre al Ministerio Público. Al terminar de denunciar el secuestro, vio en redes sociales la noticia que el gobierno de Guerrero había detenido a los asesinos del empresario acapulqueño César Zambrano. Observó la foto de los detenidos y se percató que eran sus familiares. Me oyó las fotografías y es mi hijo y su papá. El fiscal general de Guerrero informó en conferencia que los presuntos asesinos del empresario fueron detenidos en un retén de policías ministeriales en el municipio de Siguatanejo y no en Acapulco, como se observa en el video. Quienes viajaban en la camioneta marca tipo Explorer modelo 2018 o incidió con la camioneta reportada como robada. Personas que ahora se sabe son los probables responsables del homicidio del empresario. Los traen en los carros tapados, vendados de los ojos. Cuando los destapan ya están en Siguatanejo y ya nada más les empiezan a sacar fotos. El homicidio del empresario ocurrió el pasado 26 de octubre. El fiscal también aseguró que los asesinos se escondieron en Siguatanejo durante 11 días. Los hoy detenidos se trasladaron a la ciudad de Siguatanejo. Decidieron esconderse hasta el día de ayer que salieron cuando pretendían vender la camioneta. Estuvieron para celebrar las fiestas de Día de Muertos en la casa. Y a presos, Betsabet logró ver a sus familiares. A mi hijo lo torturaron horrible, lo quemaron con tubos, sus piernas. Me dice, le echaban el plástico caliente y se lo arrancaban así con todo y piel. Rodrigo y su padre siguen presos en el penal de Acapulco. Por supuesto quisimos saber una reacción o quisimos tener una reacción de las autoridades de Guerrero que básicamente dijeron que iban a investigar. Estas dos personas están acusadas de este homicidio. Y sobre todo, la información es contundente. Son detenidos el 4 en Acapulco, presentados el 7. La autoridad del fiscal sale y dice que estaban escondidos en Siguatanejo. Y hay fotos de ellos de principios de noviembre en Acapulco. En fin.